Y gracias a ustedes, por eso mira, vamos a quitarle a los malos ¡Ahí va! Diego Lázaro, milagroso San Lázaro Dígame de las penas, que padece el ser humano Diego Lázaro, milagroso San Lázaro Déjame tus muletas, que quiero apoyarme de ella Diego Lázaro, milagroso San Lázaro Dígame de las penas, que padece el ser humano Una fecha señalada, siempre esperada por todos ¡Resistente! Los devotos y creyentes de un santo tan milagroso Un santo que se ha ganado la fe y confianza de aquellos Recibido las gracias, milagros tan buenos Ocho, oanala, chango y yemaya Trabano, ayer los llamas, su fiesta va a celebrar Ocho, oanala, chango y yemaya Trabano, ayer los llamas, su fiesta va a celebrar Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro Dígame las penas que padecer ser humano Llegó Lázaro, milagroso San Lázaro No te la dejes de pepillo, yo quiero que el santo ayude a Rocío ¡Ala Rocío! ¡Ada! ¡Adiós! ¡Súbe! Y que, y que, y que, y que, y que Y llegó Juan Carlos Bueno Tremendo sabor Sube, sube, sube Sube la loba El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí Rompelo, rompelo, rompelo Suena, suena el cuero, suena el cuero, suena el cuero Y se formó el tira-tira Dale, dale duro, dale duro, ahí Eso es, eso es Le dio, le dio, le dio, le dio, ahora sí, le dio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!